Y hay algo también que lo debo de comentar, porque ayuda a todos. Hay elecciones en Estados Unidos y hay politiquería, porque esto no sólo es de los conservadores de México, esto existe en todo el mundo. Entonces, el tema migratorio lo usan para fines electorales, los que son candidatos, creo que las elecciones son como en el 8 de noviembre. Entonces, el gobernador de Texas se quiere reelegir y ese no quiere a los migrantes, no quiere. Y hace campaña con eso. Los migrantes que detienen en Texas los va a llevar a Nueva York, donde están los demócratas, porque este gobernador es republicano, y así se están enfrentando. Que no metan en sus asuntos a los migrantes y nosotros no caer también en ese juego.